Te voy a dar dos consejos para que mantengas tu turbo en perfectas condiciones. Voy a dar dos consejos muy sencillitos pero muy buenos. El primero es que cuando arranques el coche en frío dejes un par de minutos el coche arrancado para que el turbo coja temperatura. Y lo mismo cuando vengas de un largo viaje, déjalo cuando aparques el coche otros dos minutos refrigerando el turbo. Si calientas el turbo en frío y lo refrigeras cuando está en caliente, tu vehículo y tu turbo va a estar en perfecto estado porque lo que consigues es que siga lubricando el turbo a pesar de que ha dejado de circular. En resumen, este consejo es inicio y final dos minutitos cuando está frío, dos minutitos cuando está muy caliente. Y el segundo consejo, también muy importante, es, y digo porque me pasó a mí, en un barquito pequeño que tenía con un motor diésel, se me estropeó el turbo de no usarlo. Claro, vosotros sabéis que el turbo entra aproximadamente en torno a 2.500 vueltas. Si tú estás navegando o circulando por debajo de 2.500 vueltas, el turbo no entra. Y si no entra, no lubrica. Entonces, es conveniente de vez en cuando un pisotón, ¿vale? Es decir, un acelerón del coche para que el turbo entre y queme los aceites además que se le han podido quedar. Entonces, básicamente, no estés trabajando en regímenes muy bajos de revoluciones porque entonces el turbo no funciona y es una pieza del motor que tiene que estar periódicamente funcionando. Te cuento esto porque si no conservas bien tu turbo, su reparación o sustitución son varios miles de euros. O sea, un pastizal. Así que, como es algo tan sencillito, te conviene que tomes nota de ello. Venga, hasta luego.